Jugeñita bonita Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver